Vuelvo con un nuevo vídeo y si estás buscando bailarinas, este es el vídeo perfecto porque hoy te voy a enseñar los modelos que más me gustan de todas las tiendas tipo Zara, Mango y todo eso. Yo ya me he hecho con dos, aunque no sé si una la devolveré o no porque es la misma pero en otro color, pero bueno, ya lo veréis. El caso que te voy a enseñar cuáles son mis modelos favoritos y la verdad que es una tendencia que me encanta porque ya sabéis que están súper de moda ahora mismo. Cada vez que vuelven me flipa, me encanta combinarlas ya sea con calcetines, sin calcetines, con faldas, con pantalones, con lo que sea, me encanta, creo que son buenísimas, hacen el pie súper bonito. Y además el típico calzado que viene súper bien para esta temporada, que no hay ni invierno ni verano porque no es invierno como para ponerte botas, tampoco es verano para ponerte esas mallas. Y entramos ahí en una época en la que no sabes muy bien qué zapato ponerte, con lo cual ideal para esta temporada. Así que no me enrollo mucho más y vamos a ver cuáles son. Vale, ya que estamos vamos a empezar por Mango, que tengo la cajita aquí, así que os voy a enseñar el modelo que he elegido de esta tienda. Y estas son las mías que me parecen muy preciosas, así como satinadas en negra con el lacito y el elástico. La verdad que me encantan las bailarinas que llevan elástico por aquí, creo que quedan ideales y sobre todo se están llevando muchísimo las bailarinas con calcetines puestos. Así tipo cortitos, así por la pantorrilla. Bueno, tipo cortitos, a media pantorrilla, es más bueno. Lo que menos me gustan de la bailarina es que son sin suela prácticamente. Son demasiado planas, con lo cual es más incómodo si vas a andar muchísimo tiempo. El caso me han costado 30 euros y he de decir que me he pillado una talla 37 a pesar de que yo suelo calzar la 36 porque es verdad que la veía súper súper chiquitina. Y me he pillado las mismas en marrón. Pero es verdad que luego pensé, jolín, es que las negras es lo típico que te pega con todo y esto limita más el marrón. Así que no sé, no sé si devolver unas y quedarme otras o si al final me voy a quedar las dos, pero de verdad estas me parecen preciosas. Ya sabéis que yo soy doña colores, con lo cual esto me tira muchísimo más que las negras normales. Pero bueno, es que mirad el contraste del marrón así satinado con el chiquito, no sé. Esta es que me parece una combinación preciosa. Y nada, es lo mismo, me pillé el número 37, mismo modelo, es todo igual, pero colores diferentes. Mirad, os la pongo así para que veáis la diferencia de unas y otras. Es que son tan bonitas. Luego me gusta mucho porque veis, no son las típicas que quedan así, digamos, uniformes, sino que está así como fruncido, por así decirlo. No sé, tiene así como está acabado y me gusta mucho. De hecho tengo una espinita clavada porque me quedé sin unas que había en Mango la temporada pasada, o sea, el invierno pasado, que eran tipo estas, pero en rositas. Rositas y palos, ideal, y me quedé sin ellas y fue como jolín. Ya sabéis, no me pasa y me las compro con tiempo porque como pase el tiempo y pasen los meses, al final me quedo sin ellas. Vale, me estoy distrayendo porque hay un señorito aquí que no para de distraerme. Así que no sé cómo voy a acabar de grabar este vídeo, pero viene cada dos por tres y me distrae. Y entonces se pone por aquí a andar y es como que se me va la atención para él. Así que Roli, ¿me vas a dejar concentrarme o qué? ¿Me dejas concentrarme un ratito? ¿Qué pasa, Roli? Ahora pasamos a Azare. La primera que os enseño son estas de aquí, que valen 30 euros también. Y me recuerda muchísimo el estilo a los estirismos que utilizaban los personajes de la serie Gossip Girl. Y es verdad que me parece súper bonita. Por cierto, si miro para allá es porque aquí tengo la foto con los precios y tal. Me parece súper bonita porque tiene lo que es la lazada para poder atártelo. Y me parece súper chulo porque también esto puede dar muchísimo juego. A mí me está dando muchísima hora por atarme este tipo de calzado por encima del pantalón. Y me parece que queda súper guay. Ya os enseñaré en algún vídeo de 7 días, 7 looks o algún vídeo del estilo. Os enseñaré seguramente esto que hago yo. Porque también está súper en tendencia y me flipa. No sé, creo que queda súper guay con un rollito así diferente. Así que últimamente me lo estoy poniendo muchísimo. Siempre que utilizo calzados de este estilo. El caso que estas me parece que quedan muy elegantes. Son súper bonitas. Por aquí tenemos esta de borreguillo que me parece súper graciosa. También vale 30 euros y me parecieron súper originales. Porque hasta la fecha pues estamos acostumbrados a ver que si de brilli brilli. Que si normales, de colores neutros, de terciopelo, de piel. Pero de borrego como que no las hemos visto mucho. Y me gustó mucho que Zara hubiese sacado este modelo. Luego me gustó también mucho que tiene la tirita esta como simulando unas chinas. No sé, me gustó bastante. Para invierno es como que quedan súper calentitas, súper gustosas. No sé, me gustó bastante. No descarto que en rebajas o alguna cosa de esas, en el Black Friday o algo de eso, al final acabé pillándomelas. Pero de momento no. Porque ya con estas dos va bien. La verdad que estás pegando con todo. Y es que los estirimos que pueden salir de aquí, imaginaos. O sea, creo que pueden quedar. Seguimos en Zara este nuevo viso. Y por aquí tenemos estas por 26 euros. Un poquito más económicas que las otras. Como cuatro orillas, tampoco mucho, pero algo es algo. Con estas ya tienes pues unas cañitas. Estas de aquí son también súper elegantes. La verdad, así con letejuelas. También las tenéis en color negro. Y la verdad es que están fenomenal porque es el típico calzado. Que si, por ejemplo, tienes un plan de noche y no te apetece ir en tacones o lo que sea. Pues te puedes poner estas bailarinas. Y queda ideal. Súper elegante. Súper con el mood para la ocasión. Es una súper buena opción por si quieres ir en planos. Y elegante. Ahora pasamos a Parfoy donde he visto unos modelos súper chulos como estas de aquí que valen 26 euros en leopardo. Me flipa la verdad con Animal Pink. Ya sabéis que siempre vuelve. Y en este caso pues no sé si acabaré cayendo. Yo creo que sí. Porque llevaba con el ronron de unas bailarinas de leopardo desde hacía siglos. Porque se los vi hace muchísimo tiempo a una chica que sigue bonitana. Pero era de una marca carísima. O sea, una locura. Eso yo pues no me lo podía comprar, obviamente. Era una locura. Así que contra la versión locos por 26 euros no está nada mal. Si lo comparamos con las que yo vi. Chavo. Si os apetece algo así de Animal Print y tal. Pues tenéis esta opción de aquí. Que por cierto, también este mismo modelo con este mismo estampado lo tenéis en este tono. Con el fondo blanco. Por si os gusta más. Pero yo por ejemplo me quedo con el otro. Me gusta mucho más. No sé, así tipo crema. Como más cálido. Este es como más frío. Así que no sé. Me quedo yo con el otro. Pero por si alguna le gusta más esta opción. Pues también os la enseño ya que estamos. Luego también seguimos con Parfois hasta nuevo viso. Y tenemos también este modelo en color rosa. Que me recuerda muchísimo a las típicas colecciones de Bing by Lola. Vamos, no sé. Es algo que me recuerda 100% a esa marca. Me parece súper chulo. Porque además tiene el detalle negro en la parte trasera. Y me parece muy guay. En este caso son más baratitas. Valen 20 euros. La verdad que están genial por ese precio. Y la verdad que son súper difíciles de encontrar en este tono. Porque si veis las webs. Siempre están en beige, en negro. En marrón. Pero es muy difícil encontrarlas en color rosa. Y por último y también de Parfois. Os enseño estas de aquí por 26 euros. Que esta lleva la lazada para atártelas a las piernas. Y me parecen súper bonitas. Porque tiene la combinación del negro con el beige. Y me parecen súper elegantes. Así un estilo rollo Chanel. Me parecen preciosas. Y súper elegantes la verdad. También son las típicas que te puedes poner de día, de noche. Bueno, esto es aplicable a todo. Pero ya sabéis, por ejemplo, las rosas son un poquito más de día. La verdad que estas me parecen súper elegantes. Y finas. Son ideales. Y hasta aquí mi selección de bailarinas. Por cierto, te voy a pedir que me dejes por aquí abajo. De qué tendencia te gustaría que hiciera el próximo vídeo este estilo. Es decir, si de Bombers. O de Botas. O de, no sé, de cualquier tendencia. Que esté ahora a la orden del día. Dejádmelo por aquí abajo. Y hago una selección con mis favoritos sobre esa tendencia. Como este vídeo. Como los otros que he hecho hasta la fecha. Yo, por ejemplo, el año pasado hice de Botas Cowboy. O de otras cosas. Así que, por favor, déjamelo por aquí abajo. Y así puedo ir haciendo vídeos con mis favoritos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Déjame por aquí abajo un comentario cuál ha sido tu modelo favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!